Un encuentro que lamentablemente nos deja al borde de la eliminación en esta Copa Perú. Y lo digo al borde de la eliminación porque jugando de local donde no supimos, creo yo, el dominio territorial que ejerció el elenco de la Unión Guaral el día de hoy sobre el equipo del Willy Serrato, no fue al final concretado por ese score. Y fíjense, un equipo que como todo visitante viene a buscar un resultado positivo hoy el cuadro de Willy Serrato, el cuadro de Chiclayano, se va con los tres puntos de los tres posibles y ahora se va tranquilo para buscarle la próxima semana su clasificación jugando de local allá en el estadio Francisco Mendoza de Orgón. Pero hoy día en la Unión Guaral, a pesar de ese dominio ejercido territorialmente en el terreno de juego, no fue capaz de poder vulnerar la valla del elenco chiclayano. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque no hubo profundidad en el juego. Una cosa es que tenga la tenencia de balón, que tenga el dominio territorial en el terreno de juego, pero otra cosa es que hayan oportunidades de gol. Y lamentablemente, una en el primer tiempo y una en el segundo tiempo nada más. Esas fueron las dos únicas oportunidades que tuvo la Unión Guaral de los 90 minutos, donde lamentablemente el día de hoy se acarreció. Y por eso todos los planteamientos que se juegan siempre de local no van a ser los mismos. Hoy careció el equipo de la Unión Guaral y cuando le metieron el gol, recién se puso a poner hombres de creación, inclusive con Yosimar Ossi Arriba en la delantera. Cuando tenemos que salir a proponer jugando de local y otra de las situaciones, lamentablemente en el equipo de la Unión Guaral, es que carecíamos de un jugador inteligente en el medio sector que le pudiera dar el armado al terreno de juego. Porque una cosa es ser armador y otra cosa es jugar de enlace, de acompañante a los delanteros, como era Juan Guillaconsa, por ejemplo. Porque Chizán, que por ahí hacía jugadas pero muy lejos del área, cuando se requieren jugadores cerca de ahí para poder desequilibrar, para poder hacer la personal, para poder marcar el desequilibrio que le pueda dar una oportunidad buena para el equipo de la Unión Guaral. Salvo la de Reyes, como decíamos en el primer tiempo, ese deporte por el sector izquierdo ante un centro por ahí que buscaba roncal, que no le pudo pegar bien y al final la pelota se fue fuera del terreno de juego. Y en el segundo tiempo, un centro por derecha de Guillaconsa para el cabezazo del Wichery Gómez que pegó el travesaño. Después nada. O sea, lamentablemente, a pesar de que se llegó por izquierda, a pesar de que se llegó por derecha, pero no tuvo la claridad del equipo de la Unión Guaral, porque Faría pasó totalmente desapercibido el día de hoy en el terreno de juego y lamentablemente el cuadro guaralino no pudo ganar de local. Se le escaparon tres puntos importantes que lo deja, repetimos, al borde de la alineación. Pero esto, atrás de una jugada lamentable también, ¿no? Damián que se va por el sector izquierdo, sobre el arco norte del portero Sánchez, que iba sin peligro esa pelota, que iba fácilmente para poder controlarla. Pero el portero Sánchez, que dejó descubierto, tenía las piernas abiertas y por ahí se le incrustó la pelota, lamentablemente en una falla garrafada, en un blooper, como se le llama en el fútbol, que le da el triunfo al final al equipo de la visita. Pero esto, y fíjense que hace una semana lo comentaba y a pesar de ello recibía algunas críticas, pero creo que la experiencia parte desde el arco. Precisamente no la tenemos. El jugador menor de edad que se requiere para la Copa Perú es el portero. O sea, el de menos experiencia dentro del terreno de juego. Yo no digo que no tiene más condiciones. Por supuesto que tiene grandes condiciones para el fútbol, este chico Sánchez. Pero el día de hoy, lamentablemente, una falla garrafal lo deja al borde de eliminación al equipo de Unión Guaral. Y esperemos que en Chiclayo, en Olmos, pueda revertir la cosa porque no le queda otra. O sea, Unión Guaral tiene que ganar sí o sí su compromiso allá para poder acceder a la etapa final de esta Copa Perú. Hoy sacó ventaja la escuadra del Chiclayana. Hoy, paradójicamente, ganaron los dos equipos de visitante. Ganó el San Simón de visitante cuatro goles a uno a la escuadra del Alipio Ponce. Y hoy gana la escuadra del Chiclayo, del Willy Serrato, por un gol a cero aquí en nuestro primer escenario deportivo. La gente se va, finalmente, muy descontenta, creo yo, por este marcador que obtuvo el equipo de Unión Guaral jugando de local. Ante casi 4.000 espectadores que abarrotaron nuestro primer escenario deportivo. Pero con ese sinsabor de poder haber visto un triunfo del equipo guaralino. Que al final no sabemos si le va a alcanzar para poder clasificar. Eso, sinceramente, nos deja a nosotros también un tanto molestos. Porque el accionar del equipo guaralino no fue el de lo más correcto al día de hoy. Porque no tuvo mucha penetración en el terreno de juego. Y ahí están a las claras. Solamente dos oportunidades, pero entre los 90 minutos. Y eso tiene que replantearlo ahora jugando de visita en el estadio Francisco Mendoza de Olmos en Chiclayo. Gracias.